Nos encontramos con Marco Antonio Vázquez, director de Protección Civil. ¿Cuáles son las medidas que están tomando ante la posible llegada de la tormenta Javier a los caos? Bueno, mira, nos estamos anticipando precisamente a la llegada de Javier, en el cual estamos ahorita checando lo que son los refugios temporales para que la gente que esté en zonas de alto riesgo poderlas evacuar inmediatamente antes de que entre la tormenta y brindarle la seguridad que se merece. ¿Cuánto al número de refugios que se están preparando? ¿Cuáles son? Serían 12 refugios en total, serían 6 aquí en San José del Cabo y serían 6 aquí en Cabo San Lucas. Hablando de personas que viven en zonas de alto riesgo, ¿cuál es el registro que ustedes tienen? Tenemos ahorita un registro de 11 mil personas, las que están en los riesgos, son 5 mil aquí en San José del Cabo y son 11 mil ahí en Cabo San Lucas. Son 16 mil personas, ¿no? En Los Cabos, Baja California Sur, iniciaron los preparativos del Consejo de Protección Civil ante la formación de la tormenta tropical Javier. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, la tormenta Javier se localiza frente a las costas de Jalisco y Colima y lleva un rumbo oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 19 kilómetros por hora y se estima pueda afectar a Los Cabos con lluvias en dos días. El Comité de Protección Civil determinó la preparación de 12 albergues. En la zona de Los Cabos se tienen detectadas unas 16 mil personas que viven en zonas de alto riesgo. Este domingo se registró un clima caluroso y húmedo, sin lluvia ni viento, con temperaturas que superan los 35 grados centígrados, cielo nublado y sin marejada. Los puertos de San José del Cabo, en Puerto Los Cabos y de Cabo San Lucas permanecen abiertos a la navegación. Armando Figaredo, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Si es cinco Schwarreds. Está enfrentado a las bandias. El Comité de Protección 불� Ecah malecas. El Comité de Protección Policon perullyvisa Gracias. 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 Gracias.